Ante el posible desborde del río Paraguay, la visita del Papa en el Bañado Norte podría trasladarse de local. Así anunció la organización oficial, que al mismo tiempo informó que alrededor de 100.000 jóvenes estarán involucrados durante la visita del Papa. Si bien días atrás la organización de la visita papal habló de la necesidad de sumar más servidores para los eventos del Papa, este viernes Leila Rashid habló de una cifra moderada que cubre la expectativa, 31.000 servidores y 65.000 estudiantes de secundaria. Estamos ahora con 31.000 servidores ya inscriptos, aceptados, estamos imprimiendo sus credenciales, pero si acaso más, por supuesto que quisiéramos tener más, hacerlo en este www.franciscoenparaguay.org. ¿Cuántos tendrían que ser? En realidad querríamos tener 60.000, pero yo les digo por qué. Hasta hoy estamos con 31.000 servidores. Explicó que si se unieran, la labor de los servidores con la del cordón de honor, que más de 60.000 estudiantes de secundaria realizarán, ya se contaría con la cifra necesaria. En caso de inundaciones en el Bañado Norte, el encuentro se trasladará del Templo San Juan al local Fe y Alegría. Por eso es que estamos diciendo, en este caso, el evento en el Bañado Norte no se haría en el predio que se encuentra frente a la Capilla San Juan Bautista, sino en el Colegio Fe y Alegría. Cada, excepto en la misa de Ñuhuazú, después, y en la misa de Cacupé, todos los demás por inclemencia del tiempo, estamos buscando segundas alternativas. El Papa recorrerá por tierra y desde la costa Ñu a Curuzú Peregrino irá en un vehículo normal. La organización insiste en ir a un solo lugar. Por la proximidad de los eventos de unos y de otros, no va a ser fácil a todos poder participar en cuanto quisiéramos. De ahí que decía Monseñor Edmundo que posiblemente los jóvenes que fuesen servidores y que vayan a estar en Ñuhuazú, posiblemente no vayan a llegar a tiempo para poder participar de esa jornada de jóvenes en la costanera. Sin embargo, los servidores de Cacupé lo van a poder hacer. Otros jóvenes que no son servidores van a poder estar directamente ya participando de la jornada con la juventud y así sucesivamente. El Padre Nuestro se rezará en Guaraní durante las misas que oficia el Papa Francisco en nuestro país. En cuanto a los mecanismos de aporte, se habilitó una opción en los cajeros automáticos para la donación. La oración del Padre Nuestro se rezará en Guaraní durante las misas que va a oficiar el Papa Francisco en el Santuario de Cacupé, en la Catedral de Asunción y en Ñuhuazú. Esta información fue oficializada por miembros de la Comisión Central en el Seminario Metropolitano. Tenemos noticia que el Santo Padre conoce palabras del Guaraní. Tenemos noticia que el Santo Padre a veces cuando saluda a personas que él sabe que es de Paraguay, por la cercanía que tiene a nuestro pueblo, él le habla en Guaraní. Y entonces el Maestro dijo, ¿cómo empezaría esta oración? Y dijimos, orerú, ¿no? Orerú, el Papa tiene que decirlo fuerte, este orerú y todo el Paraguay va a rezar con él en Guaraní. Y entonces el Maestro dijo, va bene. En cuanto a los fondos para cubrir la visita, no se dieron aún cifras oficiales de lo recaudado hasta el momento, pero se habilitaron los cajeros automáticos con opciones para colaborar. La posibilidad de que cuando uno accede al cajero y para una consulta, para sacar dinero, hay una opción que nos permite, digamos, que la gente pueda donar automáticamente para la visita papal. Ahí ustedes pueden ver la pantalla. Esa es la pantalla que aparece al final, a la derecha aparece la opción de aporte a la visita papal. Y luego, digamos, nos lleva a otra pantalla donde uno puede elegir los montos a donar. Como ven, hay límites máximos para donar por este mecanismo. Así que realmente es una forma en que podemos llegar a mucha gente. Desde el lunes también se habilitarán los celulares para quienes quieran aportar vía mensajes de texto.